Vamos a entrevistarlo, buenas noches, Horacio, Horacio Robelli es licenciado en Economía, profesor a cargo de la Asignatura Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción, vocal de la revista Realidad Económica, y columnista del Jovete a la Luna, como los comentaste hace un ratito, vos Tomás. Horacio, buenas noches. Queridos amigos, muchas gracias por la comunicación, saludos a todos ustedes. Bueno, yo soy Carlos Jarvis y está Tomás Pérez Bollia, que también te va a hacer alguna pregunta, y la pregunta que yo tenía, tenía dos, una es específicamente, somos colonia, ¿cómo dejamos de serlo, si quisiéramos? Es difícil la pregunta, ¿no? Bueno, en realidad somos colonia, pero hay forma de salirlo, fíjate que, ¿cómo salió Néstor Kirchner? Y soltó al revés lo que se venía haciendo. La situación era muy distinta a la de ahora. No teníamos el poder económico que está detrás de ese pasazo de mi ley. No estaba ni Blarro, ni Banco, ninguno de esos grandes grupos financieros. También todo el sistema capitalista se ha reconvertido fuertemente. Ahí era el incipiente, todavía no había pasado aquí, si era el 2008. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, 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 perfecto. Ah, entonces, todavía no tenemos el poder económico que está detrás de mi ley, pero la desocupación era un 25%, cuando se unió el 25 de mayo del 2003, la tasa de desocupación de mayo dio 25%. Había más desocupado que los votos que sacó en la primera vuelta, o que no hubo segunda vuelta, que sacó 22% los votos. La onda de mayo fue el 25% de cada cuatro argentinos uno estaba desocupado, desocupación abierta. Y después, si bien cierto los niveles de pobreza no eran tan fuertes como la de ahora, tampoco era para tirar manteca al techo. O sea, la situación, y no había ningún referente político, como ahora, ningún referente político ni social ni nada que pudiera dirigir el proceso. Y Kirchner, un ignoto gobernador de una provincia del Chur, de Santa Cruz, que tiene menos población que un municipio de Buenos Aires. Sin embargo, Kirchner dio vuelta a ese resultado. Todas las medidas que tomó fueron realmente majestuosas. La primera fue sacar a Nazareno y a Borgiano, la corrupta corte menemista. La segunda fue aumentar los salarios por decreto. La tercera fue implementar el sistema de moratoria para los jubilados. La cuarta congeló todas las tarifas, todas las tarifas de alguien ganado de fortuna, todas las tarifas de transporte, de energía, todas. Todas sin ningún minero las congeló. Salimos de uno a uno, las congeló. Y después, bueno, se puso a tratar de negociar el tema de la deuda, que fue un tema muy difícil porque era con los capitales externos. Bueno, estábamos en default, en realidad el default lo había realizado el interín de la semana que estuvo Adolfo Rodríguez Sá, pero estamos en default y él fue negociando. Le pagó a los grupos internacionales, incluido al Pondo, hasta ahí, hasta en realidad, hasta diciembre del 2005, pero no le pagaba a los bonistas y los presionó para hacerle una quinta importante. Le hizo una quinta de más del 60% del capital de la deuda, estiró los plazos. Bueno, esta situación tal vez no era de la mejor manera, pero la resolvió. Y después, el broche de oro fue cuando, los primeros días de enero del 2006, con la plata que había juntado de la soja, recién la soja comenzaba a ser una punta lanza en el comercio del Chile argentino, 9.350 millones de dólares de superávit que juntó, en los 7 meses que tuvo el 2003, todo el 2004, todo el 2005, no tuvo 34.000 millones de dólares como tuvo Alberto Fernández en los primeros tres años de gobierno, 2020, 2021 y 2022, 34.000 millones de superávit que mundial. Él con mucho esfuerzo juntó 9.350 millones de dólares, 9.360 millones de dólares y le pagó al Fondo Monetario Internacional y nos sacó al Fondo Monetario Internacional de encima después de 50 años de tutelaje de la revolución fusiladora con el Plan Previch. O sea, tiene sus mensos innegables. Que hubo cosas que no se pudieron hacer, seguro no se pudieron hacer, pero la obra pública, la mejora de la distribución del ingreso, poder concertar con los países hermanos, la reunión que fue la CELAC desde 1824, que el gran Simón Bolívar había llamado a todos los países que se independizaban de España, a todos los países hispanoamericanos, y ahí tampoco la Argentina fue, porque en realidad era el presidente de facto, era el presidente de la provincia de Buenos Aires, desarrollaba la provincia de Buenos Aires, las representaciones anteriores, y no mandó a un representante, pero juntó en Panamá, en la histórica de hoy ciudad de Panamá, el Congreso Ambitionico, donde juntó a todos los países que celebraban de la América Hispana, ya habían sido derrotados en la última batalla, que fue la de Ayacucho, del 6 de agosto de 1824. O sea, tuvo esa grandeza de juntarse con Chávez. Bueno, ahora es que tenemos forma de poder hacer y de volver a hacer lo que se hizo. Porque lo que te escucho, necesitan los mecanismos. Lo primero que hay que hacer es investigar la deuda. Nosotros estamos ahogados por una duda que no se investigó. Alberto Fernández asumió, o sea, no bien asumió como presidente, que hace su primer discurso el 1 de marzo del 2020, hace su primer discurso inaugurando la sesión extraordinaria del Congreso. Dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias y, por supuesto, no lo hizo. O sea, primeramente hay que hacer una auditoría a la deuda. Hay que hacer una auditoría. Y esto que está de la PIP, de Charlo. ¿Por qué no le derramo una lágrima por la PIP? Porque la PIP no investigó nunca nada. La PIP, todo lo que compraron dólares en la época del Orto Fernández, tienen que haber sido llamados por la PIP, decir, ¿y dónde sacaste la plata? Te puedo decir que hay que cruzar en un balance, hay que cruzar dos cuadros nada más. Hay un cuadro que se llama efectivo, que vende efectivo, que lo que hicieron con talidad es que caja, banco y poliae, más documentos a cobrar. Créditos a cobrar, más y poliae. Hay una cosa que es una investigación que hizo algunos años la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde vos estás, que es la deuda que tiene Inglaterra desde 1806 con Argentina y no la ha devuelto y que está documentada. ¿Eso no se puede cobrar? ¿Por qué se ocultó esa información? Que solamente yo la vi publicada hace muchos años en un diario que era una publicación, ¿cómo era que se llamaba la publicación? No recuerdo exactamente el nombre, Primera Plana creo que era, donde salió publicado, y es un informe que hizo la Universidad por los datos que existían en el Banco Central. ¿Conocés esa información? Mirá, en la Facultad de Ciencias Económicas hay un museo de la deuda externa que es uno de los documentos que consta. Ahora, digamos, ¿por qué Perón no la cobró? Vos viste que Perón, que era creador de Inglaterra, porque en la Guerra Mundial nosotros le vendimos a los dos contendientes, al eje y a los aliados, y no le cobró esa deuda. Perón se la cobró. O sea, obviamente yo no soy un especialista en temas de historia y tampoco soy abogado. Debe haber algún argumento por el cual Inglaterra nunca pagó esa deuda. Pero Perón no se la cobró. O sea, estamos hablando de un gobierno nacional y popular, creo que podemos tener una diferencia o no con el peronismo, pero Perón ha dado muestra cabal de defender siempre los intereses de la patria. Y él no se la cobró. Sí se la cobró con los fotocarriles, con los teléfonos, se la cobró de diversas formas. Perón no le cobró esa deuda de 1800. No se la cobró. O sea, hay algunas... Había que verlo bien hecho. El abogado es Tomás Peregrino. En el documento está en el Museo de la Deuda. Yo se lo puedo mandar a Tomás. El documento se está en el Museo de la Deuda. Es una deuda muy interesante para reconocer. Como algo arqueológico. Sí, sí, sí. No, como algo arqueológico, sí. Ahora, si Perón no la cobró, debe haber algún argumento jurídico de Fuste para que Perón no se la haya cobrado. Perón le cobró hasta la última mercadería que le vendió, hasta el último alimento que le vendió. Recordemos que nosotros pasamos de deudora hacia la creadora de Inglaterra. Y el trato que le dio Perón cuando se quedó con los ferrocarriles fue el viejo zorro que aprovecha de la debilidad del otro. Y se quedó con los ferrocarriles. Y se quedó con todos los terrenos circundantes los ferrocarriles. A Alemania le hizo peor. Se le quedó directamente, como se sumó a los aliados, en el mes de abril, el búnker de Egipto que cae en el periodo del día de mayo del 45. Y él se sumó en abril. Entonces, como país triunfador, también tuvo derechos sobre las empresas alemanas que estaban en la Argentina. Si Perón, que era un viejo lobo de mar, y nadie puede dudar de su espíritu patriótico, de defensa de los intereses nacionales, no lo hizo, y habría que ver por cuáles son las razones. Habría que ver. Queda bien, históricamente queda bien como que... Horacio, querido, bueno, mirá. En realidad no es un tema de abogados el problema de la deuda externa, ¿no es cierto? Vos sabés mejor que yo toda la doctrina internacional que hay sobre eso, la deuda odiosa, etcétera, etcétera, que es mucho más antigua de lo que se piensa. Pero es un problema de poder político. Perón, Inglaterra había declarado la convertibilidad de la deuda de la libra esterlina, ¿te acordás? Y Perón lo que pudo hacer fue, como lo que vos bien describiste, quedarse con los ferrocarriles, utilizando a Miranda, que era un almacenero, decía él, tenía la contabilidad del almacenero, y muy astutamente se quedó al costo con los ferrocarriles y cobró lo que pudo. Pero le sirvió para hacer un sostén del nuevo andamiaje productivo de la Argentina en un modelo industrial, autónomo, independiente, que es de lo que carecemos ahora, ¿no es cierto? Ahora, vos, todos te tenemos, obviamente, como el economista de fuste que sos, un tipo de números duros, que tus documentos resultan siempre incontrastables. He buscado economistas ortodoxos, algunos payasos, más que ortodoxos, como los de Milley, y nadie, ninguno de ellos, he visto que pueda contradecir ninguno de tus documentos. Pero eso lo sabemos. Ahora, te quiero llevar más al campo político, porque tanto el tema de la deuda externa que vos planteás, como un tema liminar central, que Néstor lo manejó dentro de las posibilidades que tuvo, sigue reiterándose, porque me pregunto, ¿cuál es el mecanismo político que vos creés que tenemos que empujar en momentos como este, en que pareciera que muchas fuerzas del campo nacional prefieren distraerse en algunas cuestiones menores, como una interna de una herramienta electoral, como es el Partido Justicialista? ¿Cuál es la herramienta que vos ves como posible, en el corto, mediano plazo, para restablecer una fuerza política que tome como parámetros fundamentales de su existencia, aquellos que precisamente produjo, llegó adelante Perón, a partir de 1946, de febrero del 46, como el que quiso rescatar Bernardo Grispun, del que vos fuiste su segundo y amigo, y que le costó el cargo precisamente con Alfonsín, porque vivimos una democracia absolutamente condicionada. Entonces, en el marco de esta democracia condicionada, ¿es posible? Y si no, ¿qué tenemos que hacer en tu criterio? Bueno, muchísimas gracias por el concepto. Es demasiado sinmolesta persona que siempre ha empujado el lápiz, siempre hecho de ayudante catitero, decimos en provincia. El que tiene habilidad con las manos hace la jaula para cazar la capita, que es un lorito danino en realidad, pero es muy vistoso, y se lo venden a los turistas, y el ayudante es el que te dice en tu jaula está la catita. Vos sos catitero y yo soy un ayudante tuyo. Ayudante catitero, en tu jaula está la catita. Mirá, yo lo que creo realmente es que esa fuerza política todavía no existe. De hecho, el avance de Milay ha sido posible por lo que contás vos, porque no hay ningún dirigente político, social o gremial que esté dispuesto a enfrentar al modelo extractivista. No hay de verdad, y los que están son ningunos por la prensa. Los únicos que aparecen son todos los que defienden el modelo extractivista. No hay ninguno que defiende, como lo ha dicho Néstor Kirchner, como lo ha dicho Perón, como lo ha dicho Lía, y como trató de hacer los Greenpeace, sin el apoyo al boncín, como después nos dimos cuenta, defender el mercado interno, defender el trabajo y la producción nacional. Eso ya no está en el libreto de nadie. Por eso nosotros con muy poca fuerza nos juntamos en un grupo que se llama Foro de Economía y Trabajo, donde nos apoya un sector de la CQT, el sector de Palomoyano, de Averro Urlán. Dentro desmata Paco Manrique, no Piñanelli, obviamente, sino Paco Manrique. Por supuesto, el gringo Amichetti, de Gráfico, Sergio Palazzo de Bancario, las dos, las dos. Yo puedo decir por quién voy yo, porque el gremio voy yo a ese centro, a ese foro. ¿Me dejas decirlo, Tomás? Sí, claro. Tomás. El foro, yo voy ahí por los canillistas. A mí me propuso Omar Praini. Omar Praini, presidente de los Andes, y secretario general de los canillistas, me propuso que vayan a nombre de los canillistas a ese foro. Bueno, este foro está en la 12TA, y también hay las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas, APIME, Movimiento Productivo 25 de mayo. Bueno, varias agrupaciones, no quiero dejar ninguna. Estamos armando esto. Todos nosotros, ¿en qué nos diferenciamos con el discurso dominante? Que todos defendemos el mercado interno. Todos defendemos a don Miguel Miranda, a don José Bergelbar, a Bernardo Grimpun, todos defendemos el mercado interno. Eso es lo que nos une. Podemos tener diferencias políticas. Ahora, nos une, y estamos enfrentados a todos aquellos que se dicen nacionales y populares, y sin embargo definen el modelo extractivista. Cuando Cristina Fernández de Kirchner le da un doctorado en la Universidad de Merlo, ella se jacta de haber traído a Chevron, de haber hecho el acuerdo con Chevron, ni el acuerdo con Petronas. Ese es el modelo extractivista. Eso es lo que nosotros nos oponemos. Ella también se tenía que haber jactado, pero nombró como presidente de YPF a Miguel Garucio, que hoy dirige un pool, un pool petrolero, un pool petrolero, como si fuera un pool de cimera, pero un pool petrolero que se llama Vista o El Gas, que el 90% del capital cotiza en la Bolsa de Nueva York. Y también de haber nombrado a Daniel González como gerente general en el año 2012, a Daniel González como gerente general, y hoy Daniel González es el viceministro, que da un viceministerio para él, dependiente de Caputo, que se llama Ministerio Coordinador de Energía y Minería. Viceministro Coordinador de Energía y Minería, porque la Secretaría de Energía depende de Caputo. Y una muestra del poder homímodo de este capital extranjero es que ahora lo reemplazan a Eduardo Rodríguez Chirillo, que lo trajo, lo que lo pusieron fueron los grupos locales, el petrolero de Techín y compañía general de combustible de Umequiam, ellos lo pusieron y la reemplazan por María Petamante, que hasta el viernes pasado era la gerente general de NRG Energía, que es otro pool, y en NRG Energía no hay que investigar nada, meter en Google dueño de NRG Energía y te dice que son Vanguard, que más yo participación tiene Vanguard, BlackRock, Elliot, Elliot, que fue el fondo Whistler que dirige Paul Singer, el Elliot de Paul Singer y el Morgan Bank, que no es el JP Morgan. Digamos, ellos son los que tienen las principales cuentas regionales, después lo demás son pequeños accionistas que compran y venden la bolsa de Nueva York. El capital financiero de Manhattan ha penetrado hasta los huesos, es un cáncer que se ha hecho metástasis y se ha comprado por cobardía o por corrupción o por tapetazo, por lo que sea, a los principales, a los que están en la palestra de la campaña política gremial y social. Hoy, pensar que Milley y Cristina Fernández son enemigos, en realidad son dos caras de una misma moneda. Los dos defienden por otro camino este modelo extractivista que nosotros, ustedes, y todos los que nos oponemos en este foro, nos oponemos tenazmente a que la Argentina sea una colonia y por eso queremos defender el mercado interno. Ahora, ¿cuáles son los caminos? ¿Cómo nos vamos a organizar políticamente? Bueno, eso está por ver, que ni siquiera pudimos tener una representación gremial de Fuste. De hecho, las marchas que nos han convocado, como han sido, por ejemplo, los jubilados de septiembre, el 12 de septiembre, fue un rotundo fracaso. O sea que, nosotros esperamos juntar gente para las 6 de la tarde, no se llama un paro general, nos encontramos con que no pasamos a ser más de 3.000 personas o 4.000 personas cuando las 3 de la tarde los corruptos diputados y senadores le dieron lugar al proyecto de no rechazar el veto al aumento a los jubilados. Ahora, Horacio, dos cuestiones. Uno, respecto de lo político, ¿vos no creés que hoy vivimos una situación bastante parangonable, tanto en lo geopolítico como en lo local, a la que José Luis Torres, aquel famoso periodista, bautizó la década infame, que en realidad fueron 13 años, ¿no es cierto?, entre la caída o la destitución de Yrigoyen en el 30 hasta el 4 de junio del 43, donde el GOU hace ese golpe militar con militares patriotas que son los que realmente dieron lugar luego al 17 de octubre y a Perón y al peronismo. ¿No creés que esto es bastante similar? Y en tal caso, si esto es así, porque yo me imagino que el 2 de junio del 43, dos días antes del golpe del GOU, nadie pensaba que en la Argentina podía salir de algún lado una fuerza política, social, económica y también militar que sustentara un periodo luminoso como el que se dio entre el 45 y entre el 46 y el 55. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Un milagro o ocultar en lo profundo de nuestro tejido social, de nuestros compañeros y compañeras, de las organizaciones sociales, gremiales, políticas, que no son las de superficie para ver si desde allí podemos también tener una salida tan luminosa como la de Argecio Sáneo? Porque la Argentina es un país que tiene todo y la geopolítica internacional nos da otra oportunidad. Hoy Estados Unidos no es una fuerza hegemónica, es una fuerza terrible, pero no es una fuerza hegemónica. Tiene que discutir con otras potencias, de hecho, vemos lo que está ocurriendo en Ucrania donde ya ni Estados Unidos se anima a mantener el pedido del presidente ucraniano de utilizar las armas de largo alcance porque saben que es contra Rusia porque saben que es una guerra perdida y que la contraofensiva sería letal. El desastre que está ocurriendo en Medio Oriente que ya merece la vituperación de todo el mundo y en la región donde hay países que están luchando fuertemente y adecuadamente en el marco de los BRICS y con un cambio de políticas que si bien no hemos logrado todavía la unidad que se logró en los en los 2003-2015 en materia de la Unión Latinoamericana como vos describías están ciernes ¿no crees que algo de eso está ocurriendo subterráneamente? Ojalá yo la verdad es que no tengo un día porque no tengo ningún contacto de ningún tipo con las Fuerzas Armadas había ahí una Fuerza Armada patriótica una Fuerza Armada patriótica que conducía por Perón por Mercante por los grandes los verdaderos pensadores del Gou la proclama del Gou la hace Perón de puño y letra la proclama del Gou la escribe Juan Domingo el coronel Juan Domingo Perón el mismo coronel Juan Domingo Perón que como profesor de Historia Militar en la Escuela de Guerra del Ejército Argentino le decía a sus alumnos la Argentina no tiene problema con los países limítrofes no tenemos problema de raza de religión ¿cuál debe ser el objetivo del Ejército Argentino? le dijo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación ese era para Perón el objetivo enseñarme la Escuela de Guerra está en los libros escritos por él Historia Militar de Perón donde dice que el objetivo del Ejército Argentino debe ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación yo no sé si vamos a volver a tener un cuadro militar de esta militar y político en ese momento militar como fue el coronel Juan Domingo Perón y un verdadero patriota un hombre que amaba a su patria y amaba a su pueblo más allá yo vengo al radicalismo mi padre siempre decía que se arrepentía de dos cosas de haber enfrentado el peronismo y de haberse casado por la forma que nos trataban nosotros estoy seguro que esta dos cosas estaba arrepentidísima independientemente de la familia yo digo claro yo vengo de ahí porque creían que Perón era nazi porque se habían comido el discurso de la derecha liberal de que Perón era nazi y que Perón los iba a destruir a todos pero que Perón era su culto de la personalidad con todas estas cosas que vivimos y sufrimos tarde mi padre se dio cuenta que fue una inteligente tarea mi padre y mi mayor una inteligente tarea de inteligencia de enemigo para el día del campo nacional y popular pero hoy ni siquiera tenemos eso no tenemos activos vos y yo conocemos gente patriota y valiente uno sos vos Tomás que yo estoy seguro por eso te digo vos tenías que ser una figura política y salías a la palestra hoy en el solitario pero te vamos a acompañar muchísimo para decir acá estamos y estos somos ojalá se dé lo que está diciendo vos de 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 que como fue la deca de infame venga ahora una nueva el marco internacional es propicio la situación interna es la que nos evita yo soy de Tafibiejo cuando yo vi que en Tafibiejo había ganado en el Baruchas sacó 56% en el nivel nacional pero en Tafibiejo sacó el 65% eso para mí es imperdonable Tafibiejo yo sufrí el cierre de los correcarriles mis compañeros se tenían que ir porque el padre estaba sin trabajo y tenían que ir a Rosario se tuvieron que ir de Tucumán porque no podían no tenían más trabajo no tenían para comer esta situación esta situación fue la que llevó después a la insubordinación nacional y popular y lo trajo a Perón después bueno desencadenó otra cosa porque ahí también la inteligencia del mío no paró y supo utilizar a Pedro Perrega y a otros bueno todo esto que sabemos que vivimos que suprimos ojalá tengamos un revés de todo eso ojalá tengamos cuadros políticos decididos y que encabecen ante esta afrenta ante el cobarde silencio el cobarde y la complicidad que es peor de todo el espectro político más conocido gremial y social bueno yo creo que hay elementos para alimentar la expectativa no sé si la esperanza pero por lo menos la expectativa porque cuando vemos resistencias que a lo mejor no tienen toda la fuerza que nosotros quisiéramos ver en este momento pero que existen los universitarios cuando salen a la calle que no son las conducciones de la universidad son los universitarios y es buena parte del pueblo argentino que ve en la universidad en la que vos sos partícipe pleno como profesor hace a la identidad argentina a lo que fue la argentina feliz de tantos años y en eso es imposible la tecnología la ciencia lo que los gobiernos populares impulsan ahora fuera de eso tenemos que entender que hay que construir una fuerza política fuerte y tiene que haber una generación que es la que nos sigue a nosotros y la otra que seguramente va tomando conciencia me da la impresión Horacio y es uno de los que más colaboración está prestando para que eso suceda y eso se le sale del plan original es el mismo el mismo Millet por su brutalidad vos imaginate ustedes imagínense en mi opinión que el plan era obviamente era otro el plan era masa para la embajada y para este y para los factores de poder central locales era masa porque masa vos fijate que Gabriel Rubisten al día siguiente que asumió de asumir mi ley y de anunciar la devaluación del 120% dijo que estaba muy bien porque era lo que había que hacer y lo iban a hacer ellos también porque no había alternativa ese era el plan con una cara un poquito más amable para quienes no conocen a masa pero la realidad es que vino esta especie de cisne negro yo no creo que haya sido buscado apareció les pateó el tablero y ahora está colaborando más que nadie porque es una bestia es un psicópata a descalificar el modelo extractivista agroexportador que vos también describís bueno hagamos pie en eso hagamos eje hay militares patriotas por ejemplo que no están en actividad como el compañero Milani que es un patriota que seguramente nos puede convocarlo para que nos dé un panorama actual de las fuerzas armadas argentinas que vos bien sabés están tan hambriadas como el resto del pueblo porque acá ni siquiera se toman esa molestia como les alcanza con las fuerzas de seguridad que es el mecanismo que tienen para reprimir en la región en las democracias condicionadas ni siquiera se ocupan de las fuerzas armadas bueno por eso digo que el parangón es bastante bastante importante con lo que era la década infame el fraude patriótico y la entrega de toda la economía nacional que estaba en manos inglesas con lo que estamos viendo ahora en el mismo momento que está cambiando de manos el poder mundial como ocurrió en aquella época que de Inglaterra pasó a Estados Unidos que venía creciendo y reemplazando la escuela de la segunda guerra mundial bueno ahora Estados Unidos está declinante dando zarpazos de tigre herido y por lo tanto peligrosos y horribles pero declinantes creo que hay posibilidades y el esclarecimiento que hacen compañeros como vos es esencial no tanto como yo que soy más guitarrero no, no como vos un político de pute y ves bajo el agua yo me acuerdo siempre de esa reunión en que te paraste y dijiste acá hay que hacer tal cosa y ahora todo lo que estuvimos ahí decimos que vos tenés razón no es que no te si no pensamos que no era el momento y pensamos en todo lo que estuvimos ahí yo hablo con varios que estuvimos ahí cuando vos te levantaste como soy nano pensé que te habías parado en el asiento no salto y te habías parado y dijiste lo que había que decir pero yo te quiero decir pero yo te quiero decir una cosa mirá acá yo estoy convencido que el candidato era Maza Oro de la red también estoy convencido de lo mismo pero ahora Milley hoy el jefe de Milley es Mare Stanley y el jefe de Mare Stanley es Anthony Blanken el hombre más servil de la política de Estados Unidos en la región hoy se llama Javier Milley ya ni atiende el teléfono a Ometian o a los rocas que fueron sus esponsores originarios hoy juega licitariamente con ese sector que va a ser cada más poderoso porque ahora se quedaron con la ganancia de la renta financiera que le dio sus empleados Caputti y Bausili pero ahora van a transformar esa renta financiera en el petróleo gas litro mirada raro toro cobre hierro aluminio los que nos pertenecen no solamente a esta generación a los nietos nuestros nietos y solo quieren quedar ellos impunemente ante el desconocimiento de nuestro pueblo ante el embrutecimiento en nuestro pueblo y ante la cobardía y el silencio de la gran mayoría de la diligencia política sindical y social que tenemos es así bueno Roberto muy claro todo muy claro estamos terminando el programa lamentablemente porque tendríamos que tener más tiempo de lo que estoy planteando ya de hacerlo de dos horas en lugar de una a este programa para el año que viene para tener más tiempo para seguir discutiendo pero te vamos a entrevistar de vuelta te vamos a llamar así podemos seguir hablando de estos temas y pasarnos la información esa del estudio que hay sobre la deuda de los ingleses que se la podés pasar a tomar y después la va a repartir se la pido ya a Noemí Brenta que es la directora del Museo de la Deuda y se la pido ya gracias gracias bueno muchísimas gracias a ustedes por la comunicación un gran abrazo abrazo a todos